En representación de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, Guillermo Romero Pacheco, director de Economía de León y Tarciso Rodríguez Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICOM, en representación del Gobierno del Estado, estuvieron presentes en la celebración de la Santa Cruz, que después de la tradicional bendición de las cruces, tuvo un desayuno en la explanada del templo expiatorio, donde más de 300 familias degustaron el menú que se preparó para la ocasión. En su intervención, Guillermo Romero Pacheco resaltó que aunque no es un experto en la materia, el factor de la construcción y todo lo que relaciona al gremio es fundamental para la economía. Por marzo del año pasado, ya hay una incipiente recuperación de 900 empleos más, sin embargo, los suprayos, sin embargo, todavía no estamos en el nivel que teníamos hace dos años. El sector construcción es uno de los tres, junto con el de cuero calzado y junto con el de servicios que todavía no está. Pero yo tengo fe con todo lo que se está preparando, con lo que vemos de inversión privada y con la obra pública, tanto estatal como municipal, que hoy en día tenemos aquí en la Espa Ciudad, que el sector termine de reactivarse, porque después de la reactivación el siguiente paso es la recuperación y luego el crecimiento. Para nosotros, entonces, es fundamental este sector. Tarciso Rodríguez Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICOM, reconoció el esfuerzo diario de los maestros de la Cuchara Grande para llevar el sustento a casa. Esa es una tradición que data de la época colonial y con ella se brinda su homenaje a los salvadores de la Constitución. El gobierno del Estado y la cultura, Pablo Mundo también de la SICOM, nos unimos al crecimiento con una forma de reconocer el esfuerzo que hay de todas las personas que tengan en este sector. Lo vemos todos los días, desde que amanece, trabajando para tener un ingreso que hay de sustento a su... Para Noti13, Luis Rivera.